Bueno y nos visita nuestra experta bióloga para hablarnos, atención, de una de las 4.300 plantas que hay por el Pirineo, yo creo que ya las conoce todas, buenas tardes Lorena. Buenas tardes. Tantas hay. Tantas hay. Y en Aragón tenemos la suerte de contar de esas 4.300 que hay en toda la cordillera pirinaica, en Aragón tenemos muchísimas, todas ellas están adaptadas a las inclemencias y a la altitud, a los cambios climáticos, pero hay una planta en concreto que se llama también planta de resurrección. ¿Y eso por qué? A ver, no me digas que resucita. Pues por ahí van los tiros, efectivamente, por eso se llama así. Planta de resurrección, yo no la conozco, ¿cómo es? Pues mira, su morfología es muy característica para que todos cuando vayan por el monte Pirineo, Prepirineo, puedan identificarla. Sus hojas se distribuyen en una roseta basal que va a estar a ras de suelo, todas juntas en el suelo, de un color verde oscuro y esas hojas al tocarlas van a ser tomentosas. Las estamos viendo, fíjate qué planta tan curiosa. Así es. Y me llama la atención que sale como de una roca, ¿no? Sale de una roca porque viven en rocas especialmente calcáreas porque va a necesitar zonas húmedas y sombrías para poder vivir mejor, adaptarse a estas condiciones. Además, si te fijas, tiene una forma muy característica a sus hojas y es que tienen forma de oreja de oso. Ah, pues sí, ahora que lo dices sí que es verdad. De manera común se la puede llamar pues la flor oreja de oso o orella donso, como diríamos aquí en aragonés. Sí, señora. Muy característica. Oye, ¿y esto de qué resucita? ¿Por qué? Cuéntame. Pues es una de sus principales características. ¿Pero de verdad se muere y luego resucita? ¿Es una planta zombie o qué es? Bueno, no exactamente. Eso creemos nosotros, pero las plantas son bastante inteligentes, saben adaptarse y esta en particular tiene una de sus muchas características y es que cuando hay temporadas de sequía cierra sus hojas para preservar el agua que puede contener en su interior y se enrollan sobre sí mismas. A nosotros nos da la sensación de que esa planta está seca, está marchita, está muerta, pero en realidad cuando llueve el agua de lluvia cae sobre las hojas, los pelos que hemos dicho antes que tenían esas hojas se empapan de humedad y hace que poco a poco esa planta se despliegue y ocurre la resurrección y vuelve a tener el aspecto que nosotros conocíamos. Ocurre el milagro. El milagro de la vida. ¿Hay más plantas que tienen esta cualidad? No, esta es la única planta que conocemos, es de origen tropical, es otra de sus características, procede de Sudáfrica. ¿Cómo va a ser tropical si está en el Pirineo? Esto nos llama mucho la atención, ¿verdad? Que yo de geografía no voy muy bien, pero hombre, el Pirineo está un poco lejos de los trópicos. Y no tiene nada que ver nuestro clima con el clima tropical. Claro, claro. Pero se asentó aquí hace ya muchos millones y millones de años y gracias a esa característica de saber resucitar o aguantar la desecación, también se sabe que ha aprendido a adaptarse al frío. Por eso la tenemos también en nuestras latitudes. O sea que tiene primas, hermanas en otros sitios del planeta. ¿Y es igual en otros sitios que aquí o difiere un poquito? Pues mira, además si os fijáis en la foto, se parece mucho a la violeta africana, que es del mismo origen. En zonas tropicales es una familia, la familia de las gesnaracias, que tienen hasta 300 especies, pero aquí en la península ibérica exclusivamente contamos con esta, con oreja de oso. Y solo la podemos encontrar en nuestro Pirineo, en nuestro Pirineo Aragonés y en Cataluña. O sea que contamos con una joya, además muy, muy, muy antigua. Somos unos auténticos privilegiados, Lorena. Tú te encargas de recordárnoslo cada semana. Oye, ¿y es fácil encontrarse con ella? Porque claro, muchos dirán, pues voy a ver si la veo, pero es complicado. Está en sitios muy escarpados, es muy pequeñita. ¿Cómo es de tamaño? No, la podemos ver fácilmente, además por esas características que he dicho, que la hoja con su forma de oreja de oso nos va a dar pistas. Además, su flor también es llamativa, va a crecer siempre en un extremo de un tallo, la inflorescencia, y las flores van a ser moradas, lilas o rosadas. Es fácil. Además, es muy parecida a la violeta africana, o sea que por eso no cabrá ninguna duda. Se han llegado a ver hasta 2.500 metros de altitud. O sea, en el Monte Nacional de Ordesa se ha llegado a ver. O sea que para verla hay que tener patas, piernas, quiero decir, para poder subir. No necesariamente, también está en el Prepirineo, pero que la podemos encontrar fácilmente. Muy bien. Oye, si nos la encontramos, ¿qué hacemos? Porque muchos dirán, pues voy a coger un ramillete y me lo pongo en el salón, que es muy bonita. Y si muere, pues a ver si resucita. Claro, no, no, no. Esto es lo que siempre decimos aquí, que hay que observar. Cada cosa en su sitio. Eso es. Se puede tocar suavemente para ver si realmente es pelosa o no lo es, pero nunca vamos a arrancar, ni nos vamos a llevar nada que esté en nuestro entorno, porque le pertenece a la naturaleza, no a nosotros. La tenemos que dejar allí para que continúe su ciclo. Lorena, oye, que me ha encantado que me hables de esta planta. Tienes que venir a hablarnos de las otras 4.299 que crecen en el Pirineo. Pero antes tienes que solucionar la duda de un espectador. Bueno, pues vamos a ver. Mira, vamos a ver una imagen en la pantalla de una mariposa, creo que posada sobre un geranio. Fíjate, que estaba en la casa de un espectador de Esta es mi tierra y tenía una duda en torno a ella. Vamos a ver qué nos cuenta. A ver qué nos dice. Buenas tardes, Lorena Ascué. Desde GEA, tres cuestiones sobre la mariposa africana o polilla de los geranios. Uno, es una especie en peligro de extinción por el cambio climático y especie a proteger. Dos, es una especie invasora debido al calentamiento global que se desplaza desde África hacia el norte de Europa. Y la tercera, resultará una plaga fatal para mis geranios ya que he decidido no intervenir entre sus relaciones. Gracias. Un saludo. Tres preguntas en una, Lorena. Son tres. Yo no sé contestar a ninguna, así que hablo de la experta. Bueno, pues vamos a ponernos un poco en situación. Para empezar, ¿no? Es una plaga exótica. Luego ya lo de que está en peligro de extinción desaparece de la lista de preguntas. Es una plaga exótica porque realmente también viene de África como la planta de la que hablábamos anteriormente. Apareció en la península ibérica alrededor de los años 80. No es que se haya desplazado por el cambio climático, que era otra de las preguntas, sino que en realidad, pues bueno, ha venido como la mayoría de las plagas en material vegetal o en los viajes que se realizan, pues bueno, ahí escondida. Es una mariposa que como bien vemos en la imagen es marrón con unas pinceladas blancas, fácil de identificar, que aparentemente puede parecer que para nuestros geranios es una mera visitante, pero en realidad es bastante peligrosa para los geranios porque es una plaga muy potente. De hecho, es la principal plaga de nuestros geranios. Por eso se llama también la polilla africana. Y el taladro de los geranios. ¿Por qué? Porque su biología es que la mariposa merodee, revolotea alrededor de las flores y lo que va a hacer es poner huevos en los botones florales o en los tallos más tiernos. Esas larvas, una vez que eclosionan los huevos y salen las larvas, las orugas, se van a alimentar de esos botones florales. Y cuando ya van creciendo, se van a meter dentro de los tallos para seguir alimentándose de la planta, pero fuera de nuestro ojo. No lo vamos a ver. O sea, que una mala noticia que esta visitante aparezca por tu casa. Sí, en realidad sí. Y de hecho, si no vigilas bien tus geranios, de repente ves que se empiezan a secar y habrá que vigilar los tallos a ver si hay orificios de entrada. Por eso lo del taladro de los geranios, porque hace como la carcoma en la madera, hace orificios de entrada y agujeritos. Y eso nos da pista de que algo dentro no está bien. Bueno, los consejos y las respuestas de nuestra...